¿Cuáles son las condiciones que uno tiene que tener para no lastimarse la vista, entre otras cosas, no, Nasa? Así es, Lape, mira, tengo en mis manos lo más buscado a esta hora, que justamente son estos anteojos. Que a simple vista parecen los anteojos 3D que te dan en el cine y muchas personas se equivocan y utilizan estos anteojos. Bueno, no, no. Y la verdad que el precio de estos anteojos en las últimas horas aumentó y bastante, ¿sí? Más que nada en diferentes páginas de internet se puede ver un aumento bastante marcado con respecto a conseguir estos anteojos. ¿Por qué? Porque este eclipse no se puede mirar de manera directa, no hay chance. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires, por un 1% no está cubierto en su totalidad. No se puede ver en ningún momento, ¿sí? Ni aunque sea en la parte cúlmine a las 17.42, tampoco, porque acá no va a ser de manera directa, acá no se va a ser de noche. E igualmente no se puede ver este fenómeno a simple vista. Por otro lado, mirada, el sol sin protección puede causar la pérdida de la visión, conocida justamente como la retinopatía solar. Y justamente ayer en Telenoche había salido un informe de una mujer que en 1960 pudo mirar al sol a simple vista y hasta el día de hoy todavía tiene las consecuencias y sufre las consecuencias justamente de haber mirado este fenómeno a simple vista cuando no se puede hacer y está terminantemente prohibido. Por otro lado, no usa celulares. Atención con este dato, la cámara de celular se puede romper en algunos casos, ¿eh? Así que te puede empezar a funcionar mal. Lentes de sol tampoco, ni aunque sean los de primera marca, no están habilitados. Cámaras de fotos, muchos dicen, bueno, con una cámara, aunque sea profesional, puedo poner la cámara y mirar a través de la cámara. No, tampoco se te daña el lente de la cámara y también tu vista, que es lo más importante y lo que tenés que proteger a estas horas. Por otro lado, la típica, te dicen CDs, DVDs, radiografías negativos de fotos que también se puede ver. No, eso es un mito. Tampoco se puede ver este eclipse solar justamente con estos, ni con radiografías, ni con negativos. Tampoco se protege la visión, que es lo más importante. Tienes un telescopio, decís, bueno, lo miro con el telescopio. Bueno, tiene que tener el filtro, el filtro habilitado por las normas ISO justamente, que te permite poder ver estos tipos de fenómenos. Después, si tenés el telescopio, pero no tenés el filtro habilitado, no te sirve de nada. Tampoco lo podés ver y también tu vista se puede llegar a dañar. Así que binoculares también con filtro es lo que tenés que tener en cuenta para hoy. Utilizar lentes especiales que poseen justamente el filtro, esto que estamos hablando, que bloquea los rayos dañinos del sol. Hay algunas personas que esquían y tienen los anteojos con protección y justamente son los anteojos más importantes y calificados y los que más te protegen. Bueno, ni siquiera estos anteojos están habilitados para ver este eclipse. Por otro lado, los filtros deben cumplir justamente con la norma, con la norma ISO, que es esta, que es la ISO 12312-2. Y cuando vos compres estos anteojos, tenés que chequear que el filtro, que todo lo que vos tengas acá, acá lo tenemos, perfecto. Que este filtro que estamos viendo esté en perfecto funcionamiento, que nada esté roto, ni dañado, ni rajado, pero por nada. Tienes que tener un cuidado muy especial, no es algo a simple vista, no es que vos lo compras y decís, listo, lo tengo. No, chequea bien todo, que en ningún lugar esté dañado ni rajado, porque ahí, por supuesto, aunque tengas estos anteojos habilitados, si está dañado o si tiene, aunque sea un rayoncito, bueno, puede dañar tu vista. También se puede utilizar una máscara soldadora con protección, pero protección mayor a 14 o un telescopio justamente con filtro especial. Como les dije, estos anteojos ahora, si vos te pones a buscar en internet, están teniendo un precio bastante caro, pero en diferentes lugares donde se va a poder observar este fenómeno y que, de hecho, están haciendo diferentes juntadas astronómicas, los entregan, los están dando. En San Juan, de hecho, dieron anteojos para poder ver este fenómeno y que nadie se quede afuera. Diferentes medios de comunicación, ya desde Weather Channel y varios lugares internacionales, están diciendo que la mejor manera de ver este tipo de fenómeno, este eclipse solar, es a través de la televisión o de internet. Bueno, por supuesto, Todas Noticias tiene una cobertura espectacular, para que no te lo pierdas desde ningún punto de vista. Tenemos cámara en San Luis, globo aerostático con Fede Bimeyer en Merlo, en San Juan, que va a ser donde se va a hacer realmente de noche y el cielo va a estar completamente despejado. Bueno, por supuesto, el corresponsal Nelson Castro desde un avión en la isla de Pascua, así que tenés una cobertura espectacular para que no te pierdas por nada del mundo. Este fenómeno astronómico que es el más importante del año y que para que se vuelva a dar por esta misma ruta, vas a tener que esperar 300 años. Gracias por ver el video.